Música 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 Solo Dios sabe lo que está ocurriendo y el adulto ya no volverá Y es que el amor que por mí está cumpliendo, el cuerpo es otro lembra de verdad Ya no se preocupe por su futuro, que es mejor que tu lugar tú no estás Y aquí el cariño y el cuerpo yo, yo no voy a cantar Porque era contigo, porque arriesgaste Todo el sentimiento, cariño y pura que había en su ser Me dejaron un tiempo, no tengo perdón Y las emociones, jamás documentos, fue que a tu mar y yo Por lo que yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Su alma, en hora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Porque yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Su alma, en hora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Porque yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Su alma, en hora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Porque yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Porque yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Su alma, en hora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Porque yo me encuentro con tu cariño, quiero que a mí me cuidara Su alma, en hora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Un hombre mal atendido no puede llegar a su casa Ignora que un hombre mal atendido va dejando de que el día lo cuidara Por esa canción hace mi cuerpo a nosotros